Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal, me da mucho gusto saludarlos. Quiero iniciar este video enviando un agradecimiento a todas esas personas que me han dejado sus comentarios tan bonitos, que me han dejado su apoyo a través de cada uno de los videos, a todas esas personas que incluso me han escrito por diferentes redes sociales comentando conmigo o compartiendo conmigo anécdotas y vivencias de sus experiencias en cada uno de los temas que estoy tratando. Me da muchísimo gusto y les agradezco infinitamente el apoyo. Cada día somos más en el canal y eso me tiene súper, súper agradecida y feliz. Bueno, el día de hoy les traigo un video que hace algún tiempo escribí un artículo en mi página web que por cierto, si no lo has visitado, en la cajita de descripciones te voy a dejar el link para que lo hagas y ahí encontrarás diferentes artículos de toda una serie de temas relacionados a la familia, a la crianza y a la educación. Les decía que en ese artículo que yo escribí hace un tiempo, un artículo incluso que se volvió un poquito controversial o muy controversial, incluso entre mis amistades cercanas a mí, personas que todavía hoy me contactan para comentarme determinadas vivencias que tienen con sus hijas y pedir mi opinión, pedir mi consejo y saber qué es lo que pienso acerca de eso. El tema al que me refiero es específicamente, voy a hablar de las niñas, así que para ti que me estás viendo, si eres mamá de una niña, si tienes una sobrina, si tienes la hija de una amiga, una conocida, etcétera, este tema también es para ti. Si no tienes hijos, no importa, quédate y escúchalo y así también aprendes para el día en que seas madre o padre. Les decía un tema relacionado específicamente con las niñas, un tema relacionado a las niñas hoy día que tienen ciertos comportamientos, cierta manera de vestir y cierta, vamos a decir, atracción por la música, por las redes sociales, etcétera, a una edad que no es realmente adecuada. Entonces el video de hoy lo he titulado Mami, no me vistas de mujer si soy solo una niña. Y vamos al video. Música Bueno, como ya vieron el título, bastante, bastante controversial. Esto es un tema que a pesar, les voy a decir que a pesar de que muchos especialistas han hecho bastante referencia a este tema y han llamado bastante la atención acerca de esto, es algo que va, yo diría, en crecimiento, que es algo preocupante a nivel no solamente de la sociedad, sino también de cada uno de los padres que deberían sentarse. Cuando digo padres, hablo de madres y padres, por supuesto, que deberían sentarse y analizar detenidamente en qué manera están conduciendo la crianza de sus hijas. Les decía, esto no solamente pasa con las niñas, pero hoy me voy a enfocar específicamente en las niñas. Por ejemplo, hoy día las redes sociales, ya sabemos que los niños de pequeño nacen con esa habilidad ya incorporada de manejar las redes sociales, de manejar un teléfono, etc. Esto hace que, sin darnos cuenta, los padres estemos permitiendo que nuestros hijos se vayan introduciendo desde muy tempranedad en este mundo de la tecnología y en este mundo virtual. Desde hace también mucho tiempo, las grandes cadenas, por ejemplo, de la moda, la industria de la moda, ha tenido una tendencia a hacer toda una serie de artículos de prendas de vestir para niñas bastante similares y en muchos casos idénticas a prendas de vestir de mujer. Por ejemplo, ropas con transparencias, por ejemplo, shorts demasiado cortos, blusas con escotes demasiado pronunciados, ajustadas, blusas cortas, etc. Entonces, toda una serie de, una tendencia a imitar la ropa de mujer en la industria infantil. Y esta, esta tendencia, como les decía, ha ido en crecimiento, ha ido en crecimiento y lo peor que veo de todo es que muchas madres y padres lo ven como algo normal. Es algo de lo que incluso se, vamos a decir, se están banaloreando en las redes y en los lugares de mi hija. Ponen fotos de las niñas, por ejemplo, a veces tomándose selfies, y determinadas fotografías en posiciones no adecuadas a su edad. Y no estoy, en este punto, no estoy haciendo una crítica a, por ejemplo, a ciertas posiciones que puede adoptar una mujer a la hora de tomarse una foto o cierta vestimenta que pueda uno usar en un momento determinado. No, para nada. Para nada soy ese tipo de persona. Soy una gente con una mente muy abierta y creo que las personas son, y tienen el derecho, y son libres de vestir como desean. Incluso nada tiene que ver esto con el falso mito ese del pudor y el respeto, etc. Ahora, lo que sí hay que saber, y hay que saber determinar, es que no es lo mismo que como adulto tú asumas determinada postura, que tú uses determinada ropa ya como mujer, o, por ejemplo, te tomas una foto en una posición sugerente como mujer a que lo haga una niña. Entonces, esto es lo primero que quiero dejar claro. No es un video a modo de crítica, no es un video a modo de cuestionar lo que una mujer puede o no puede hacer. Estamos hablando de las niñas, estamos hablando de la infancia, estamos hablando de los primeros esos años de vida tiernos, sanos, que todos debemos cuidar, fundamentalmente los padres. Niñas, por ejemplo, escuchando música que realmente tiene un contenido totalmente inapropiado para su edad. Tiene un contenido inapropiado primeramente porque ella, en su corta edad, ellas no lo pueden entender, no lo pueden digerir, no lo pueden asimilar de una manera adecuada. En segundo lugar, porque se les está obligando, de alguna manera, adoptar posiciones, actitudes y posturas que no van de acuerdo a su edad y a su nivel de desarrollo. Y aunque la Asociación Americana de Psicología ha planteado que todo esto está trayendo o va a traer serias consecuencias a esas niñas que hoy son pequeñas, incluso consecuencias para toda la vida, no han sido realmente escuchados, y repito, fundamentalmente, por las madres y por los padres. Porque independientemente de que la sociedad, por un problema, vamos a decir, de ese consumo mercantil, de que la industria de la moda lance determinada tendencia de ropa infantil, etcétera, las madres y los padres son las personas que deben estar o están para velar todo aquello que llega a sus hijos y de qué manera sus hijos lo asimilan. Es normal que los niños tengan juegos de roles, es normal que los niños imiten no solamente a los padres, sino también a los adultos. Eso es normal y es súper importante en el desarrollo de los niños, el juego de imitación. Es normal que una niña de 3-4 años imite a su mamá, use tacones de su mamá, se quiera maquillar como su mamá, eso es algo normal y que además debemos desarrollar porque, les repito, los juegos de imitación es vital para el desarrollo de los niños. Ahora, somos los padres los que tenemos que ver hasta dónde llega ese juego, o hasta dónde es un juego de imitación y cuándo ya se convierte en una actitud asumida por parte de nuestra hija. Cuando ya, por ejemplo, estamos viendo a nuestra niña, que es una niña pequeña, pero es una mujer en miniatura. Y cuando digo una mujer, es simplemente por la vestimenta, porque la maquillan, porque se hacen uñas, porque se ponen tacones, porque usan esa moda de mujer, pero realmente en el interior siguen siendo niñas. Y esto, no pueden pretender los padres que no tenga consecuencias negativas. No pueden pretender los padres y las madres que el día de mañana no estén, la vida no esté cobrando esta deuda. Y sí la va a cobrar. ¿Por qué? Porque estas niñas que hoy son pequeñas y tienen este tipo de actitudes, están asumiendo o están siendo parte de una erotización de la infancia. que es algo que ha ido en crecimiento y que yo les llamo la verdad la atención de manera ya hasta título personal a aquellas madres y padres que no se han dado cuenta a que reaccionen, a que se den cuenta de que la infancia, los primeros años de vida es una etapa limpia, es una etapa sana, es una etapa necesaria que no debemos hacer que nuestras hijas las salten, no debemos hacer que se brinque en esa etapa tan importante donde hay muchas cosas que aprender que les sirven para toda la vida. Las niñas necesitan jugar, las niñas necesitan no estar ocupándose de una uña que se les rompió, las niñas no necesitan estar por ejemplo presumiendo ni teniendo determinadas posiciones porque las niñas necesitan ser niñas, ser así como es la infancia y todo esto que estamos en este momento nosotros tratando de adelantar y creyéndonos que es que ellas son grandes y que bien lo hacen y que bonitas se ven etcétera, recuerden que todo esto va a tener consecuencias lamentables para ellas. Son muchas las niñas que llegan después de la etapa de la adolescencia que han tenido vamos a decir un desarrollo precoz las que después cometen errores que les van a pesar toda la vida. Esta hipersexualización lo único que provoca es que las niñas por ejemplo tengan conductas sexuales inadecuadas, lo único que provoca es llegar por ejemplo a embarazos precoces, lo único que provoca por ejemplo es que las niñas incluso llegan a un embarazo a través de un juego sexual sin saber incluso cómo se puede haber quedado embarazada en ese caso. Lo único que provoca a veces es frustración y depresión ¿por qué? Porque en estas edades tan sensibles y cuando se está formando la personalidad le hemos adelantado el desarrollo a las niñas estamos tratando de que brinquen en esa etapa entonces muchas veces por ejemplo las niñas asumen esa posición de que me tengo que ver hermosa de que me tengo que maquillar de que tengo que presumir etcétera y olvidan la etapa tan importante de la infancia olvidan jugar olvidan reír olvidan ensuciarse olvidan vivir una vida sin ningún tipo de esquemas y sin ningún tipo de molde que la haya puesto en un molde para querer ser o para aparentarse a lo que realmente no son entonces mami y papi que me escuchan por favor desen cuenta del peligro que están ustedes y sus sigas corriendo con esta situación y este comportamiento las redes sociales tienen edades las redes sociales la red de tiktok que es tan famoso hoy día tiene edades facebook tiene edades snapchat tiene edades y tienen que saber eso no se apuren no se apuren todo tiene su tiempo primero hay que gatear para después caminar y ustedes están haciendo esto de manera acelerada y repito van a tener consecuencias y van a tener consecuencias fatales específicamente para las niñas están educando a sus hijas en ese falso esquema que tiene la sociedad en ese desarrollo del machismo en que la mujer desde que es pequeña tiene que tener toda una serie de vamos a decir la ropa el maquillaje el vestuario las uñas la manera de comportarse un baile etcétera para ser aceptada por una sociedad una sociedad que tenemos que mejorar cada día más no eduquen no eduquen así a sus hijas no eduquen a sus hijas en ese deseo de ser mujer antes de lograr serlo porque aunque ustedes la apuren aunque ustedes crean que ya tiene esos comportamientos realmente no lo son y eso es los peores errores que pueden estar cometiendo en este momento entonces para esas personas que me han escrito y me han preguntado qué hacer si mi hija le gusta vestirse como una mujer le gusta maquillarse le gusta por ejemplo llegar a una fiesta y ser la la reina del baile pero de un baile que realmente no es el que debería estar bailando yo les diría que rescataran a su hija rescataran la infancia y la inocencia no hay nada más lindo que crecer con una infancia tranquila una infancia saludable y una infancia de acuerdo al desarrollo que lleva cada niño entonces eso es lo que les diría más allá de una crítica más allá de un comentario lo que quiero decir solamente es eso piensen ustedes con mamá y papá lo que están haciendo piensen cuántas personas hay en las redes sociales y no me canso de repetirlo que también están buscando ese tipo de niñas piensen cuántas personas hay no en las redes sociales sino afuera también buscando ese tipo de niñas y sobre todo cuídenlas ustedes ustedes son los que tienen que filtrar todo lo que llega a ellas porque ustedes son su ejemplo ustedes son las personas por las que ellas se tienen que guiar y que se tienen que regir y acuérdense que tienen también que poner reglas y poner límites cuando los hijos van creciendo entonces espero que este video también traiga mucho de qué hablar me encantaría que me dejaras en los comentarios qué piensas si estás viviendo esta situación si te ha pasado si no es con tu hija con una hija o una amiga etcétera y nada comparte conmigo tus experiencias porque también me enriquecen y me gusta muchísimo leerlos entonces esto es todo lo que les traigo por el día de hoy recuerden que siempre los invito si les gusta el video me regalan un like si aún no te has suscrito a mi canal eres súper bienvenido a esta familia y sígueme en mis redes sociales en todas soy activo en las redes sociales y respondo a cada una de las personas que me escriben entonces sin más lo dejo me despido de todos y recuerden que tenemos una próxima cita una próxima cita para nuestro próximo video y que sigan compartiendo conmigo experiencias de la vida chao